Balón alegre y el primer ataque de este partido es para Guaros Con calma Taylor Betelmi de 3, de 3, de 3, de 3 Betelmi, Betelmi Se viene solo, doble paso, lo va a clavar y la clavó Betelmi Y sale arrollando el equipo de Guaros de Lara Taylor se come la cancha, la clavó Taylor Wow, de cancha a cancha Taylor Ataca Cocodrilos, Elliot, Canal Central ante 3 Buen pase para McKinnis, recibe Faulibán el sexto Dos puntos para el que es por detrás Dos contra uno Cocodrilos aquí, con McKinnis para clavarla Betelmi solo prefiere jugar con Emmett Emmett de 3, de 3, de 3 Taylor Joshua Arpalacio se engancha por Cocodrilos Largo triple para Taylor Emmett Taylor pasó, llegó al aro y la clavó Taylor Rafa Guevara Wilkins Triple para Wilkins desde la esquinita Taylor con Windy solo para tomar el triple Windy Graterol apareciendo McKinnis contra 2 Nelson de 3, de 3, de 3, de 3 García García García, García atrás para Anthony Mitchell Betelmi, que arma la bazooka Para Betelmi, Betelmi para Taylor Taylor la cambia con Rafa Rafa con Demian Wilkins, buena pinta de Wilkins Tiene Betelmi, 3 segundos Taylor la va a tomar, la tiene Chenique Y sobre el sonido Y sobre el sonido Taylor con Wilkins Wilkins que arma la bazooka Y la mente para Elliot Elliot, velocidad pura César García que lanza de 3 Arma la bazooka Y la 10 Sigue con Elliot, sigue con Elliot La cambió para McKinnis McKinnis se levanta McKinnis que lanza Ahí aparece Anthony Mitchell Para Elliot Más emoción imposible en este final César García arma la bazooka Y la viene de 3 Para Toshan, Taylor La presión en defensa es la de César García Se la robaron Se viene César Cocodrilo se está arriba Señoras y señores La cambia para Lenín Giro de Lenín Lenín presiona Lenín se levanta Vale 2 Para Lenín Para Lenín Lenín Allí para El Toretto McKinnis Para el disparo Sigue con Elliot Con el balón Elliot Sigue Elliot Con un segundo Se atreve y lanza Son 2 para Car Elliot Llegó a 9 Ahora es Rafa Guevara Lanza de 3 Va a su caso De Rafa Guevara La tiene Rafa Guevara Se detiene Se atreve Lanza Rafa Arma la bazooka Y la tiene de 3 Tiene para Demian Wilkins Wilkins Sigue Wilkins Sigue Wilkins Sigue Wilkins Se escapa Wilkins Wilkins se levanta Lo pararon Damas y caballeros Ganó Cocodrilo Ganó Cocodrilo de Caracas 84 a 81 De manera dramática Finaliza el encuentro ¿ NXTE TEMIétra Tranquil? Rafa 2 6